Bueno, pues nada, buenos días. Mi nombre es Laura Jiménez, trabajo en Siemens y voy a hablarles un poco de la visión que tenemos en nuestra empresa en el tema de lo que es la digitalización de las infraestructuras. Voy a hacer un apunte, porque cuando digo Siemens, la gente me dice, ah sí, yo tengo una lavadora que es de Siemens. Entonces, yo estoy en la parte de Siemens Mobility que nos dedicamos, bueno, tenemos varias unidades de negocio por ejemplo, proyectos llave en mano de infraestructuras ferroviarias pero yo estoy específicamente en la parte de infraestructuras ferroviarias y nos dedicamos a la señalización y electrificación fundamentalmente. Así que todo lo que yo voy a mostrar es la visión que hay en Siemens, que tenemos nosotros en Siemens, para digitalizar y lo voy a relacionar mucho con BIM, con la metodología BIM porque para nosotros van de la mano. De hecho, el mismo equipo que se está encargando un poco de hacer esta ola de digitalización en la compañía, también somos nosotros los componentes de la BIM Office. Entonces, hecho ese inciso, porque no vamos a hablar de lavadoras ni de teléfonos móviles, os paso a comentar que en la BIM Office yo soy BIM Manager. De hecho, hoy tendría que estar aquí el líder del equipo BIM, que es mi jefe, Daniel Laguna pero no está aquí porque está en Alemania. Está en Alemania y viene un poco a cuento con lo que os voy a contar porque lo que está haciendo es la compañía está muy contenta, no, conforme, el management está muy a gusto y comparte la visión de digitalización y BIM que os voy a mostrar. Entonces, lo que se pretende es que lo que estamos haciendo aquí a nivel de la región Southwest Europe, en España, Portugal, por ejemplo también se extrapole al resto de Siemens Mobility. Entonces, al final, la idea sería que seamos como una suerte de centro de excelencia aquí, llevado desde... un poco emulando lo que estamos haciendo aquí en España y se aplique en todos los Siemens Mobility a nivel mundial. Por eso, me parece interesante hacer ese inciso porque lo que vemos aquí no solo es algo que queremos aplicar en España. ¿Se entienden? Bueno, entonces, vamos a hablar un poco de la digitalización. Vamos, como decía yo, vamos a linkarlo a lo que es la metodología BIM. Voy a comentaros un poco cuáles son nuestros pilares o nuestras premisas. O sea, porque cada empresa o cada organismo público lo entiende de una manera. Entonces, os quiero decir cuáles son nuestras normas rectoras para que luego tenga un poco más de sentido lo que os voy a mostrar. Cuáles son las líneas de trabajo que tenemos abiertas. Y luego, yendo a la práctica, os voy a mostrar nuestra visión end-to-end. Desde el primer paso hasta el final y con ejemplos reales. O sea, no voy a contar teoría, voy a mostrar ejemplos entregables, proyectos en los que hemos trabajado, estamos trabajando, o incluso por ahí hay alguna entrega que se hace la semana que viene. Vale, pues vamos a ello. Básicamente, como decía, nos movemos un poco en la señalización y electrificación, con lo cual el BIM de toda la vida de la construcción es muy aplicable a lo que hacemos, pero no es aplicar tal cual. Y también es cierto que también tenemos componentes o contacto un poco con lo que es la industria 4.0, básicamente porque trabajamos mucho con software, producimos software de señalización, fabricamos elementos de fabricación, de señalización, de electrificación. Entonces, nos situamos un poco en este lugar, con lo cual mantengamos en la mente que ni somos industria 4.0 al 100% ni el BIM al uso que probablemente alguno de ustedes conoce en el sector de la construcción. Dicho esto, ¿cuáles son nuestros mandamientos? Cuando empezamos con esto hace tres años, durante la pandemia, toda esta cosa se empezaba a gestar cada uno en su casa confinado, la idea era que no inventemos la rueda. O sea, ¿por qué digo esto? Porque tenemos reuniones con clientes internacionales, nacionales, con empresas, cuando vamos, por ejemplo, a un consorcio, y hay gente que al BIM se le ocurrió llamarle diferente y ponerle un nombre nuevo. Entonces, nosotros no queremos ni rebautizar nada, ni crear cosas desde cero. Lo que hay, el BIM de toda la vida que se lleva aplicando desde la década de los 70, lo traemos a nuestro sector y decimos, bueno, ¿qué hay, qué nos sirve y qué deberíamos de adaptarlo para que se adapte a nosotros? Pero no estamos creando ninguna metodología nueva. Luego, no cambiamos lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Esto es muy importante. En España, Siemens Mobility tiene 1.400 personas. Entonces, vas a acercarte a los diferentes departamentos, a los managers, y cuando vas con un cambio, con una digitalización o con este tipo de palabras, la gente se asusta. Y dice, ¿qué quiere decir que va a pasar conmigo? Porque ahora hay un software que hace tal cosa. No. Los procesos siguen siéndolo. O sea, el trabajo que hacemos siempre va a ser el mismo. Señalización y electrificación. Aquí nadie va a dejar de hacer lo que ya viene haciendo y con los procesos que vienen haciendo. Lo que estamos dando es unas herramientas diferentes para que la gente pueda ser más eficiente. O le estamos abriendo la cabeza. Por ejemplo, una cosa que a mí me llama mucho la atención. Yo soy ingeniera civil. Cuando entré en Siemens, hace cuatro años, teníamos una información topográfica espectacular, modelos de terreno, archivos X y Z. Y luego venía un ingeniero de señalización y te decía, sí, pero yo lo que quiero es un P.K. O sea, es como retroceder la información que ya tienes para darle un punto kilométrico. O sea, y me costó tiempo hacerme al uso de que el sector es muy particular y que hay que adaptarse a eso. Y que no vamos a cambiar lo que hacemos básicamente porque estamos muy ligados al tema de seguridad ferroviaria. Con eso no se puede hacer experimentos, ¿cierto? Entonces, es muy interesante que la gente entienda que van a seguir trabajando en lo mismo pero que nosotros tratamos de facilitarle la vida de alguna manera. Potenciamos la colaboración. Vamos a ver luego modelos de información. Un modelo de información único. Dejar de trabajar en silos, que es muy de grandes compañías. Yo tengo mi archivo, tú tienes el tuyo. Luego resulta ser que mañana tenemos una entrega y no sabemos cuál es la versión final y la cosa se complica. Medimos dos veces y cortamos una vez. Esto es decir, la curva está de Maclemy en otras palabras. Lo que hacemos es tratar un poco de mover el esfuerzo de diseño al inicio que cuesta mucho durante una fase de oferta justificar que tengas que hacer prediseños y la gente te dice, yo no tengo tiempo ni recursos para hacer eso. Pero luego cuando empezamos la fase de ejecución, ese proyecto está ganado y tenemos que ejecutarlo, se ven los beneficios. Porque ya tenemos información con la que empezar a trabajar. Entonces a eso le llamamos, medimos dos veces, pero cortamos una sola vez. Y queremos ser líderes en transformación digital en nuestro sector. Estamos trabajando en ello. O sea, no es fácil. Pero creo que con la visión que le estamos dando con el equipo, vamos por buen camino. Y lo último, que me parece muy importante, no compramos BIM. O sea, ¿qué está pasando? Hay empresas que reciben requisitos, un pliego que dicen, quiero BIM. Y se van y le dicen a una empresa que se dedica a hacer BIM, pues tú me das el BIM y yo sigo haciendo lo mío. No, nosotros queremos trabajar a diario con la digitalización y la metodología. Queremos que sea parte del ADN de la empresa. Vale. Cuatro líneas de trabajo en las que estamos muy enfocados, pero voy a pasarlo muy rápido porque no quiero que sea teoría. Estandarizar. Tenemos proyectos en todo el mundo. Queremos que todos los proyectos se traten, evidentemente hay particularidades, queremos que los proyectos se traten de una manera homogénea y no que cada uno se cree en sus propios procesos. Queremos implementar la ISO 19650 para colaborar, para gestionar la información en un futuro. Todavía no estamos en condiciones, pero queremos certificarnos. No sé si saben que hay una certificación en la 19650 y hay varias empresas españolas que ya la tienen. En cuanto a las herramientas, queremos digitalizar las infraestructuras, como vamos a ver algunos ejemplos, y trabajar sobre modelos de información únicos, colaborativos, que sean accesibles al momento y no versiones de cada un mes que luego generen conflicto. Vale. Esta es nuestra visión en tu ADN. Desde el día uno hasta el día final. Bueno, estos son años, ¿verdad? En un proyecto. Y luego hay proyectos que por alguna cosa, por ejemplo, a lo mejor no requieren de esto o a lo mejor no requieren de esto. Esto ya depende un poco de los requisitos del cliente, ¿verdad? Queremos empezar con el diseño preliminar ya en la fase de ofertas, como decía. Trasladar la fase de diseño al inicio. O sea, siendo razonables. No se puede dedicar un mes. A veces tenemos 15 días para preparar una oferta. O sea, que hay que balancear el beneficio y el esfuerzo. Digitalizar las infraestructuras utilizando muchas nubes de puntos. De hecho, el grupo Álava colabora con nosotros en muchos de esos proyectos. Podemos extraer información para el diseño de señalización y de electrificación a partir de esas nubes de puntos. Información para nuestro uso. O sea, una cosa que no he dicho es, ¿quiénes son nuestros clientes? Una administración pública. Por ejemplo, ADIF o Internacional. Tenemos proyectos en Singapur, Turquía, San Pablo, México, Grecia, un montón. Pero nuestro principal cliente, sobre todo para esto, es nuestra empresa, nuestros ingenieros. Ellos son los que obtienen información de esta digitalización. Luego también nos queremos centrar mucho en, bueno, probablemente el concepto de tira de vía no sea muy familiar para mucha gente. Para mí tampoco lo era hasta hace cuatro años. Cuando entré a Siemens me enteré de que para el sector de señalización es fundamental tener una tira de vía, que es un esquemático maravilloso, que ya os voy a mostrar un ejemplo. Y que es un entregable, que es un sí o sí, no es un opcional. Luego desarrollamos modelos BIM. Ya veremos qué es modelo para nosotros. Ya durante la fase de ejecución hacemos un control y seguimiento de obra basados en modelos BIM. Ya os digo que de momento esto es como lo que más está tardando en llegar. Todavía no tenemos muchos requisitos. Hay algunos que tímidamente piden lo que le llaman BIM 4D, 5D, pero eso está tardando un poco más. Registramos todas las pruebas, toda la instalación. Tenemos un montón de protocolos de seguridad que seguir. Los hacemos en formato paperless para evitar el papel, el escaneado. El 9, que no se sabe si es un 3, que luego cuando me voy a pasarlo en un Excel no sé qué escribí ayer a la noche. Entonces tratar de hacerlo todo ya en un formato paperless. Luego otro entregable que va a misa siempre, la información as bill, el construido, en formatos de modelos de información. Y luego evidentemente la gestión de activos para ejecución, operación, mantenimiento, que es lo que el cliente más valora. Necesita saber qué activo luego tiene que gestionar y mantener. Pues vamos a la parte práctica. Esto es lo que pretendemos hacer en fase de ofertas. Claro, la verdad que no nos resulta como muy amigable. Esta es una tira de vía. Esta es la tira de vía, un esquemático fundamental para el diseño de nuestros sistemas. Entonces, esto generalmente se hacía, me cuentan, en vicio o de hacer diagramas de flujos y tal. Entonces, claro, eran bloques tontos que ahora con las herramientas que tenemos de herramientas civiles, por ejemplo, bueno, no voy a dar marcas, mejor no voy a dar marcas. Herramientas civiles no solo es algo gráfico, sino que esto tiene un montón de información, metadatos por detrás, que es lo que realmente necesitamos. Y lo bueno es que nos comunicamos a través del modelo. Si hay incidencias, si hay problemas, si hay que hacer cambios. No estamos mandando correos electrónicos o no estamos llamando porque perdemos trazabilidad de las decisiones que se han tomado. Sobre todo cuando estamos en fase de oferta, que luego este proyecto habrá que ejecutarlo en caso de que se adjudique. Hay que mantener la trazabilidad. Ahora vamos a lo que es la parte de digitalizar. Hemos ganado el proyecto. Es un brownfield, o sea, un activo existente, algo que está en funcionamiento. Siemens tiene que ir a lo mejor a hacer un update de los sistemas, reemplazar activos. Y claro, los ingenieros dicen, vale, necesito saber qué hay instalado. Entonces, aquí es donde entra el tema del LIDAR. LIDAR o escaneado estático. Eso depende mucho del tipo de la infraestructura. Por ejemplo, en depósitos a lo mejor nos compensa hacer un estático. Cuando tenemos kilómetros. Esto, por ejemplo, es un proyecto en Taiwán. Son 400 kilómetros de vía. Entonces, evidentemente, era un LIDAR. Se hizo un LIDAR y se complementó con un estático en los lugares más conflictivos, en depósitos, en estaciones muy grandes. Y bueno, con fotografías que nos ayudan a ubicar. Por ejemplo, un ingeniero está muy contento con esto, pero un project manager dice, ¡Ah, genial! Me encanta la foto porque aquí puedo ver dónde se ven las canalizaciones. Y esto probablemente, como tengo que tirar cables aquí y el cliente dice que ya me arreglé yo con las canalizaciones, eso va a ser problema de pasta seguro. Cuando no es accesible, cuando no sabes lo que hay dentro. Y esto nos ayuda a sacar mediciones, por ejemplo, de manera anticipada. Y estos puntitos que están aquí son los datos de diseño, la información que sacamos para nuestros ingenieros. Dónde están las señales, las balizas, etcétera, en formato tabla para que ellos luego hagan sus maravillas. Y por último, lo verde es la centerline. La centerline fundamental para nosotros porque según el sistema que estemos diseñando, un CVTC, un RTMS, necesitamos información de gradientes. Entonces, necesitamos saber información civil para luego poder ser nosotros capaces de dar una solución solvente al cliente. Aquí ya vemos una tira de vía de ejecución muy compleja con todos los metadatos. El modelo de información, entonces aquí lo que vengo a traer es, el modelo de información no está siendo un 3D, como se puede ver. Y el modelo de información no es un dibujito solamente. El modelo de información es, aquí hay, si no me equivoco, 30 metadatos, muchos de ellos relacionados a fase de diseño. Si la señal es de izquierda o derecha, si la baliza se corresponde con esta señal, o sea, cosas que ni siquiera yo sabría explicar porque no soy ingeniera de señalización. Pero nosotros tenemos que garantizar que esos ingenieros reciban esta información. Otras cosas muy bonitas y que la gente, cuando dices BIM, te dicen, ah, sí, las casitas en 3D. ¿Qué estamos haciendo? Esto es Taiwán. Teníamos que reutilizar unas estaciones existentes, unos espacios existentes, para lo cual hemos hecho un escaneado de nube de puntos. De los cuartos que nos interesan, no de la estación completa, no tiene sentido para nosotros. Y a partir de eso hacemos modelado. ¿Por qué? Porque aquí sacamos los planos. Y estos planos nos sirven a nosotros para saber el espacio disponible y dónde podemos disponer los huestraces, los armarios de comunicación, etc. Otro uso que le estamos dando con escáneres de mano, escanear piezas del material embarcado. Por ejemplo, aquí un pupitre de conductor. ¿Por qué? Porque luego viene, resulta ser que tenemos que hacer interfase con otro suministrador. Tenemos que hacer un cambio de una pieza. Este es un caso real. Teníamos que sustituir un HDMI en una instalación ya existente. Entonces se escanea, se modela y con eso podemos saber si, porque aquí no se puede fallar ni un milímetro. Son medidas como muy ajustadas. Entonces mediante el escaneo y el posterior modelado nos es posible dar información fidedigna, digamos. Luego, modelos civiles en 2D y en 3D. 2D, alineación, información de la traza vertical horizontal. Y aquí el Hollywood, el BIM Hollywood que a la gente le gusta. Hay clientes que lo piden, es decir que no muchos, pero hay algunos que ya lo están pidiendo. Entonces, muy bien con todos los datos en 2D, pero yo quiero mi modelito en 3D. Bueno, luego esto es lo que decía, control y seguimiento de obra. Esto no lo están pidiendo mucho todavía. Esto es un proyecto en Cataluña donde sí hemos hecho algo similar. Tiene mucho sentido cuando nos toca interactuar con varios suministradores al mismo tiempo. Entramos todos juntos y yo dependo de que alguien me libere una zona para poder entrar a trabajar. Entonces, en ese sentido, el 4D tiene mucho peso y es muy interesante. Cuando somos los únicos, tal vez, participando en un contrato, no hay muchas interfaces con quien coordinarse y lo mismo no interesa. Vale, paperless. ¿Qué es esto? ¿Cómo funcionaba esto hasta hace dos años? Bueno, se completaban los datos manualmente. Un hombre en campo o una mujer en campo a las 6 de la tarde, ya con lo que se podía ver a esa hora. Luego se iba a la oficina, lo pasaba con los deditos en un Excel y luego nos dábamos cuenta que la información estaba mal tomada. Y ahora, ¿qué hacemos? Hay que ir de vuelta a campo y hay que volver a repetir el proceso. Pues ahora lo que estamos haciendo es acostumbrarnos a trabajar con dispositivos digitales en campo, con una tablet, con un móvil. Cuesta. Cuesta porque no solo somos nosotros de Siemens. Cuando contratamos una empresa instaladora, necesitamos que ellos también se adecúen a la forma de trabajar que tenemos nosotros. Eso genera sobrecostes. Entonces, hay que armar un business case que luego demuestre que realmente lo que nos vamos a ahorrar es esto muchas veces. Pero bueno, cuesta cambiar un poco el mindset, sobre todo porque implica adquisición de dispositivos. Y bueno, esto es algo que entregamos la semana que viene. Justamente el cliente quería BIM. No nos daba nada. No había ningún modelo. Yo quiero BIM. Vale, pero ¿y entonces qué hago? ¿Dónde te pongo el BIM? Te pongo los elementos voladores. El modelo volador le llamamos nosotros. Y aquí adentro hay armario, hay equipos de Siemens, hay bandejas, hay mucho trabajo hecho aquí adentro. Entonces, llegamos a un apaño intermedio de que el contenedor de información es una nube de puntos hecha con drone. Y allí estamos contentos todos de momento. Entonces, para no entregar un modelo volador, hemos encontrado una solución intermedia que es hacer un escaneo con drone y apañarlo de esta manera. Para que el cliente tenga el BIM que estaba esperando recibir. Y por último, gestión de activos. Estamos basados mucho en QGIS. Estamos trabajando mucho en QGIS. Es lo que los clientes muchos están pidiendo. Entonces, base de datos de activos que se puede visualizar en QGIS. Cada circulito es un activo. Y todo esto se puede extraer en formato tabla. Donde sabes qué activo tienes, qué coordenadas, su ID y todo lo que el cliente te pueda pedir. Fecha de instalación, fecha de próximo mantenimiento, etc. Pues, resumido en 20 minutos lo que llevamos haciendo tres años. Y nada, os animo a que tengan mis datos de contacto si hay más preguntas. Si queréis ver. O sea, me gustaría aquí abrir un modelo y contaros más cosas. Pero los 20 minutos dan para lo que dan. Así que nada. Gracias. Gracias. Bueno, pues si no hay preguntas, lo dicho. Quedamos en contacto luego. LinkedIn o la aplicación del evento y seguimos hablando. Muchas gracias.